Yo creo que todos nosotros recordamos hace años, cuando en los programas de televisión, incluso los programas de espectáculos eran más receptivos con eso, iba gente porque tenía un dolor en un sitio, un cáncer, porque tenía un tumor, porque tenía una enfermedad y buscaba ayuda. Ustedes recuerdan, los programas de Freddy Verasgoico, en los programas de Corporan de los Santos, en todos esos programas largos, extensivos de espectáculos y demás, abrían su espacio que la gente hablara y muchos de los problemas que planteaban era eso. ¿Quién de nosotros vio muchísimas colectas para buscar dinero para salvar a una persona que estaba enfermada de algo y necesitaba 100 mil, 200 mil pesos, lo que fuera, para hacerse un procedimiento? En cierto modo, la ley de seguridad social de nuestro país vino para corregir eso. Hay muchos derechos que están contemplados en la ley que la gente no sabe. Si bien es cierto que la seguridad social, y que veo mucha gente que está cuestionando y demás, y hay muchos cuestionamientos, si bien es cierto que le falta muchísimo, es verdad que mejoró notablemente muchos aspectos. Estableció un catálogo que debería tener más productos probablemente, pero estableció un mínimo de servicios que usted debería recibir. Una gente que está, un empleado de esta empresa, por ejemplo, de los que están aquí, se enferma, o sea, enferma un pariente que lo tiene en su plan contributivo, se va a una clínica privada, de las que reciben el seguro, porque hay algunas que han decidido no recibirlo, y cuando llegan, tiene 100% de cobertura en emergencia. Usted no tiene que pagar nada en emergenciales en sus estudios, le verifican, le ponen lo que haya que ponerle, se pasa en emergencia, y usted no tiene que pagar. La madre de una de estas personas que está aquí es su padre. Mi padre era un hombre muy mayor, mi padre tenía 93 años y murió con un seguro médico. Eso antes era improbable. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 60 años, 65 años, los seguros comienzan a sacarte. Los te quieren joven, te quieren saludable, y la gente después que tiene 60 años, lo que viene son muchos achaques, ellos calculan eso, 70, 80, y no decir 90, ya eso es viviendo horas extras, consideran los seguros. Entonces, no quieren cubrir el seguro médico. Una persona con mucho dinero va a un seguro privado y le dice, mira, yo tengo mucho dinero, ¿cuánto yo pago por un seguro? Y dicen que no, no, si tiene 80 años, 75 años, las personas mayores se inscriben a través de sus hijos, porque si los hijos están trabajando, no importa la edad del hijo y la edad suya, su hijo puede inscribirla. Entonces, por eso mi padre podía tener un seguro, porque primero estaba yo, luego mi hermana, y ella tenía el seguro de una persona que esté en el régimen contributivo. Y para una familia siempre será más fácil pagar ese seguro, que paga 200 y pico de pesos al mes, que pagar, que tenerlo privado o lo que sea, porque sabe que va a gastar mucho dinero. Quiere decir que la seguridad social vino a eliminar ese tipo de cosas. Cuando usted entra al régimen subsidial o al régimen contributivo, de una vez le cubre. En los regímenes privados usted paga y paga y paga y eso se hace efectivo en determinada fecha. O sea, tiene que pasar tres meses para usted tener derecho a tal cosa. Tiene que pasar dos meses para tener derecho a tal otra. Tiene que pasar cinco meses para tener derecho a tal cuestión. Es así. Entonces, ¿por qué yo traigo ese tema ahora? Que se supone es un tema que debe estar solucionado. Yo he visto familiares de agentes de la policía haciendo una denuncia de que no le cubre aspectos de su salud a gente que ya está pensionada. Vimos a una joven que se echó viral, que estaba reclamando y le dijeron, sí, te lo vamos a solucionar y las autoridades ya ese caso lo resolvieron. Pero eso puede mandar una idea equivocada. ¿Cuál idea puede mandar? Puede hacerle pensar a la gente que que te atienda en un caso es un privilegio, que tú tienes que salir a los medios y que si tú hablas con perencejo de tal de un medio que va a llamar a tal funcionario, ese funcionario, porque quiere, porque es bueno, porque quiere decir lo soluciona. Eso no es así. Eso no es así. Y le voy a explicar. Hoy en la mañana entrevistaba a Rafael Pineda. Rafaelito Pineda, yo le conozco de hace años porque es una persona vinculada a la radio por mucho tiempo. Rafaelito tiene un hermano que es coronel. Su hermano duró 38 años trabajando entre el ejército, unos pocos años, y la policía la mayor parte de su tiempo. Oigan eso, cuéntenlo uno a uno y pónganselo en los hombros. 38 años trabajando con una hoja de vida limpia dentro de la policía, como hay muchísimos policías, porque es solo grave que aquí estamos denunciando la corrupción policial, pero al policía decente se la pongamos tan difícil. Oigan esto. A ese señor con 38 años trabajando en las filas de la Policía Nacional, lo retiran ¿por qué? Por antigüedad en el servicio hace seis meses. No le han dado sus prestaciones todavía, han pasado seis meses. No se lo han dado todavía. ¿Qué deberían decirle a un policía? Mire, usted pasa a cobrar sus prestaciones en diciembre para la Navidad, o en enero para Reyes, o en mayo para la fiesta de la Cruz. Cuando sea que usted se la vaya a dar, usted le dice, mire, lo estamos pensionando, usted ha sido un hombre decente, gracias por, y no se preocupe, eso viene por tal fecha, o lo que sea que haya que hacer. Eso en cuanto a la pensión. Pero quitemos, en cuanto a las prestaciones, quitemos las prestaciones. Él duró cuatro meses sin cobrar un chile. Los coroneles no ganan mucho dinero acá, 30 y algo, sin cobrar un centavo. Cuatro meses, claro, que viviendo de la familia, de los hijos, de los hermanos, lo que fuera. Y en esos cuatro meses, usted sabe lo que pasó posteriormente. Le descubren el comienzo de un cáncer de próstata. El hombre ya ha terminado su vida laboral y de repente cáncer de próstata. Y va donde tiene un seguro. Él tiene un seguro que dice seguro Senasa y tiene un nombre que corresponde a un complementario, pero él no lo sabe. Piensa que tiene un seguro bien. Le han dado una lista de lo que ese seguro cubre. Usted lee esa lista. Usted lee la lista de los seguros privados y usted se sienta allá. Usted dice, no, yo soy el príncipe. Hay todas esas cosas que me cubren. Pero eso, cuando llega la hora de la verdad, no le sirve de nada. El señor se va a Senasa porque le indican 40 sesiones de quimioterapia, 40 sesiones. Y se va. Una joven recibe el carnet, su cédula, revisa. Le dice, no, en el sistema dice, usted no tiene derecho a eso. Usted no tiene derecho a cobertura. Entonces, a Senasa le dicen que no tiene derecho. El hermano habló conmigo y sacamos el tema. Yo sé que tiene derecho y quiero mostrarle a los policías por qué tienen derecho a la cobertura del sistema. Es muy importante que los policías, las familias de policías, la gente que se va a retirar esté pendiente. En este país, estamos muy pendientes de qué bailan los otros, de qué música oyen, de qué música escuchan los jóvenes. Estamos pendientes de cómo se mueven los jóvenes, de quién se hace fotos no sé dónde, de quién tiene asegurado, de quién es segunda, de quién. Todas esas cosas la gente está pendiente. Pero de las cosas que importan a veces se nos hace muy difícil estar pendiente. En vez de usted estar pendiente y los diputados de ver qué música están cantando los jóvenes, a usted meterse en ese lío. Deje que esa gente se lo lleve quien lo trajo. Y vamos a ver los temas que verdaderamente importan. Y para la gente es verdaderamente importante y debe ser la lucha nuestra en los próximos años el régimen de salud de este país. Y debe ser vital el régimen que tenemos para las pensiones y para la cobertura de salud una vez usted es pensionado. Yo quiero que me pongan ahí la ley orgánica de la policía. ¿Qué dice la ley orgánica de la policía? Ese documento, esa fotografía que le he compartido, es el artículo 36, el artículo 35 de la ley orgánica de la policía. Por favor, señor director, la fotografía que le mandé. Ese es el documento. Esa es la ley orgánica de la policía que dice lo siguiente. Oigan esto. Del seguro familiar de salud. Aquí dice el artículo 5, cómo es la afiliación al seguro nacional de salud y demás. Entonces, artículo 136. Seguro de salud de los pensionados y jubilados de la policía nacional. Los jubilados y pensionados de la policía nacional y sus dependientes directos. De acuerdo al artículo 123 de la ley 8701, así como aquellos que sean pensionados o jubilados en lo adelante, tendrán derecho a recibir servicios de salud en un plan especial que será establecido mediante resolución de la superintendencia de salud y riesgos laborales Cisarril. Es decir, y dice lo siguiente, párrafo. El plan, le pueden quitar el logo para que la gente lea el párrafo. El plan diseñado por la Cisarril en ningún caso para sus prestaciones de salud serán menores que la que reciben actualmente dichos pensionados jubilados. Quiere decir que no es menor nunca que el régimen contributivo, porque todos tenemos el mismo régimen. Trabaja usted en el Ministerio de Salud, en la Policía Nacional o en una empresa privada. Eso es lo que trajo la seguridad social, fue eso. Entonces, tiene uno seguro, sí, dentro de eso está el cáncer. Que te tienes una cobertura de un millón de pesos, si tienes una metátesis, te cubre otro millón, te cubre hospitalización y demás. Entonces, ¿qué pasó? Porque ahí dice que el régimen lo diseñaba Cisarril. Vamos a ver lo que dijo la Cisarril en la resolución que adoptó. Efectivamente, el día primero de noviembre del año 2016, la Cisarril emitió una resolución. Señor director, venga conmigo si quiere para que abra la resolución de Cisarril, que es el documento anexo que le compartí. En ese documento se establece la manera en que debe resolverse el problema de la salud de los policías en todos los policías que sean pensionados. Básicamente dice la Superintendencia de Salud de Riesgo Laboral y Atendiendo a la Constitución. A la Ley de Seguridad Social que oigan esto. La Ley de Seguridad Social en nuestro país establece que los pensionados, las personas jubiladas, las personas que terminan su vida activa laboral necesitan, tienen derecho a los servicios de salud, que aquí no lo tienen. Pero ahí tenemos las consideraciones. El artículo 118, 174 de la ley 8701 y demás, patatín, patatán, patatán. Por tal motivo, primero, vámonos al primero, señor director. Se crea un plan especial de servicios de salud para los pensionados y jubilados de la Policía Nacional y sus dependientes directos en virtud de lo establecido en el artículo 136, el que le leí, de la Ley Orgánica de la Policía número 59016 de fecha 29 de junio del 2016. Segundo, y oigan atención los policías que esto es importante, ellos están en los considerando, sigan bajando señores, vámonos a cuando se decide. Porque siempre en todas las decisiones hay muchísimas consideraciones y la gente dice dime qué decidió. Ahí está, ese segundo. Decidió qué. Segundo, serán beneficiarios del plan especial de servicios de salud para pensionados y jubilados de la Policía Nacional, todos aquellos pensionados o jubilados de la Policía que se encuentren oficialmente inscritos en la base de datos de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o en el Comité de Retiro de la Policía Nacional. Será beneficiaria también el cónyuge o compañero de vida del pensionado. Fíjense que no dice esposo o esposa, es la persona con quien comparte su vida, el cónyuge o compañero o compañera de esa persona. Y eso se hace un acto ante un abogado que dice que esa persona vive en concubinato y tiene una relación de hecho. Tercero, los hijos menores de 18 años y hasta edad de 21 años que sean estudiantes. Si el hijo es estudiante de 18 a 21, le sigue la cobertura como en todos los servicios. Que aquí hay mucha gente que se deja meter gato por liebre con las aseguradoras que cuando los hijos cumplen 18, se los saca. Pero si su hijo es estudiante, llévele la carta de que es estudiante y si no lo quieren hacer, denúncielo. Y me gusta este punto, el D. ¿Quiénes tienen derecho? Los hijos con discapacidad sin límite de edad. Los hijos con discapacidad sin límite de edad. Es decir, si un policía, una policía tiene un hijo o una hija con discapacidad, solo eso se autentifica y se lleva, y punto. Entonces, tercero, los pensionados y jubilados de la policía y sus dependientes tendrán derecho a la cobertura del plan de servicios de salud, el PDSS o plan básico de salud vigente, así como los servicios de FONAMAT, que es el de accidentes. Cuarto, todos los pensionados o jubilados de la policía que se encuentran actualmente afiliados a régimen subsidiado y sus dependientes, de acuerdo a la ley 8701, serán transferidos para ser beneficiarios de este plan, ya lo saben. Se excluye en el ámbito de aplicación de la presente a aquellos pensionados y jubilados de la policía afiliados al seguro familiar de salud del régimen contributivo del sistema dominicano en calidad de titular o dependiente. Si es dependiente o está en un plan, si por ejemplo un policía lo pone en retiro y está en una ARS, se va a trabajar en otro sitio y lo inscribe en la seguridad, pues no lo entran ahí. Y entonces dice, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, es el párrafo 2, va el señor director, párrafo, vamos después del cuarto, el seguro, después del quinto, el Seguro Nacional de Salud, ARS, SENASA, garantizará la cobertura de ese plan mediante la contratación de una red de prestaciones de servicios de salud público y privado en todo el territorio nacional que garantice a los pensionados de la policía y sus dependientes una protección de calidad oportuna, de calidad oportuna y satisfactoria, oportuna y satisfactoria, no importa si en el caso del señor Pineda Reyes me dicen después que está contratado, si el servicio no se le da de forma oportuna, es oportuno y satisfactorio. Entonces, sigo hacia adelante, la ARS, SENASA, se registrará en Cisarril, bueno, esa prestadora, proveerá un carnet de identidad a todos y todos los demás. Y ahí están los aportes, cómo se dividen. Yo quiero decir algo, porque yo fui, le hice varias preguntas a los parientes de ese policía. Ese policía, coronel retirado de la policía con hoja limpia de vida, aunque no la tuviera hoja limpia tiene derecho a su asistencia de salud, porque nadie ha dicho que si usted fue empleado y usted sigue, tiene algún vínculo, usted no le van a dar. Si lo pensionaron, porque aquí hay generales que lo pensionan, aunque sea lo que sea, lo pensionan, le toca a su cosa, o sea, no importa, aunque esté cuestionado, lo que sea. Pero con hoja limpia, dicho sea de paso, lo cual lo que hace es que sea más dolorosa la cosa, porque aquí hay coroneles que se hacen ricos, aquí hay oficiales que se hacen ricos. Tú llegaste ahí una oportunidad para hacerte rico. Pero este no es de eso. Este no es de eso, encima de eso. Por eso resulta más doloroso. Entonces, hace más de un mes le negaron el servicio. ¿Qué cree usted que pasa con el cáncer? ¿Qué sigue avanzando? El cáncer no pregunta si tú tienes seguro. Yo quiero pensar, y es lo que creo honestamente, se lo digo, que aquí hubo un error. Y que lo que está pasando ahora es que en Senasa hay un error de interpretación con respecto a los pensionados de la Policía Nacional. Y yo estoy hablando de ese sector porque es del que he visto dos. No es necesario salir en la televisión ni pedir ayuda ni buscar. Es una cosa que se cae de la mata, como un mango. Se nació el mango, se cayó. Más tarde que temprano, así mismo, se cae. Esto es por ley. Entonces, a la Policía Nacional que haga su trabajo también. Caramba, que haga su trabajo. Los departamentos de recursos humanos, de la mayor parte de las instituciones públicas y privadas, son un atrabanco para la gente. Lo único, los departamentos de recursos humanos están acechando si usted llegó tarde, si usted se fue antes, si usted falló en una cosa, si usted chimeando, si usted qué dijo del otro, si usted habló del jefe, si usted dijo cualquier cosa, si usted criticó fuera, si los teléfonos, que con quien usted habló, le ponen ubicación a los carros, para ver para dónde fue, si se fue de los servicios, si se apartaron. En eso que viven. Los departamentos de recursos humanos de este país, por lo general, la mayoría viven para acechar al ciudadano trabajador. Tienen que mejorar su sistema de trabajo. También está, y es una responsabilidad de los departamentos, no importa cuál, y le estoy hablando de la policía, para que cuando un policía, después de 38 años, sepa que tiene que ir a ese departamento de recursos humanos, y que ese departamento de recursos humanos, cuando alguien sale, le dice, oiga hermano, gracias por los servicios que usted prestó aquí, por ser un hombre decente, mire su carnet, o si no se lo da, le dice, mire, usted tiene que pasar, usted tiene derecho a esto, mire, una copia de la resolución que a ustedes les favorece, incluya a sus parientes, si tiene hijo esto, haga esto, mire como un coronel, y si un coronel está en el aire en eso, imagínense ustedes los rasos y los cabos, ¿qué sabe un raso y qué sabe un cabo de lo que le toca? Entonces yo creo que es hora de que la policía nacional, porque si hay un órgano centralizado de la policía, le basta mandar a todos los destacamentos, atención todos los policías, nadie queda sin seguro, todos los policías lo tienen garantizado en virtud de esto, 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 y esto, y esto, para que no tengan ese miedo, porque cuando yo veo a un policía decente en la televisión o a la hija de un policía diciendo eso, ¿qué piensan los demás policías decentes? Diablo, lo que me espera, eso es lo que dice la gente, entonces tienen que darle esa certeza que es una buena noticia, dénsela, trabajen con Senasa, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que todo operador de Senasa sepa que si recibe un carnet de un agente, tiene que verificar las cédulas, denme señor su número de cédula y verificar, porque yo creo que ese señor incluso tenía derecho al régimen subsidiado, que no debieron apartarlo nunca, porque eso no se le aparta ni aunque lo pida, el régimen subsidiado, déjenme decirle, tiene sus cosas porque es en hospitales y demás, pero cuando se trata de cáncer, cuando se trata de enfermedades de este tipo que pueden llevar a una familia a la quiebra, he visto familias vender su casa para cuidar a un paciente de cáncer, señores no se relajen, la mayor parte de la población dominicana está en el régimen subsidiado y quieren una noticia, no lo saben, la gente no sabe, la mayoría aquí, el 90% de la población está en ese régimen, pagan menos una per cápita inferior, eso significa que tiene una menos cobertura, porque no te van a dar la misma cobertura, pero te dan en estos momentos tan duros de cáncer, eso te sirve, es lo mejor que puedes tener, así que por favor a orientar de forma adecuada, yo sé que el señor Pineda Reyes no va a pasar trabajo, es que cuando vi el caso dije, no, esto es un chuflai para mí, esto se resuelve en un día, y efectivamente eso nada más hay que decirlo, y yo no lo digo en privado, yo no llamo a nadie para decirle, oye por favor, tú podrías arreglar, no, ¿sabes por qué? Porque si se resuelve en privado, más gente no sabe que eso pasa, y mañana viene otro, igualito que el otro coronel que lo retira, que encontró a una persona que estaba atravesando un mal día y le dijo, usted no tiene derecho a nada, o que realmente hay un problema ahí, yo no sé exactamente lo que pasa, yo espero que lo expliquen, pero evidentemente es una anomalía, no se corresponde, estoy segura de que él va a recibir los servicios para la situación del cáncer, que no lo puede dejar seguir creciendo, pero atención a todos los policías, parientes de policías y familia de policías, en el momento en que ustedes lo ponen en retiro, tienen derecho a eso. Subí la disposición en mi cuenta de Twitter, ahí la pueden ver. Voy a ir a una pausa y regreso de una vez.